Nos encontramos en las puertas de Guadalupe Experience, donde podrás recrear la sensación de correr en el antiguo circuito Guadalupe. Vamos a verlo. A raíz de que un amigo me dejó un simulador hecho por él y me descargué un juego en internet, en ordenador de casa, y empecé a bajar circuitos, a correr en Calafá, en Montmeló, y digo, ¿y esto por qué no está el circuito de Alcañiz? Entonces ya empecé a preguntar presupuestos por ahí, y una vez encontré el presupuesto, pues ya dije, esto es una pasada, esto hay que hacerlo. Es una experiencia increíble, porque Alcañiz fue grande gracias a sus carreras que hubo hace años, y gracias a este negocio se puede revivir toda aquella pasión que había, y muy real también. O sea, invito a todo el Bajo Aragón, a todo Alcañiz, a todo el mundo que se anime aquí a probarlo, y es una experiencia única. Tenemos tres simuladores para poder hacer carreras entre tres, o seis, o hacer tandas y clasificatorias y todo. Y luego se puede hacer de uno en uno individual, y correr en el Guadalupe, con cualquier coche, hasta con Fórmula 1, la Marqueta de Anone, que va a ser el reto de cada mes, y el que mejor vuelta haga en el mes, pues le ganaremos un bono de dos horas. Nada, aquí ahora rondó por el circuito, un circuito mítico que es increíble, increíble. Yo que cuando nací, era muy pequeño y no vi esto, pues es increíble, una experiencia increíble, y me encanta. Es una pasada, la verdad, es increíble, pero con el chico es más complicado, es complicado solo, con el chico mucho más. Sí, me parece que está muy bien logrado, el 3D muy bien, los efectos, y muy bien. Sí, es echarle horas y cogerle la marcha, porque parece que no, pero aunque sea en un videojuego, es un circuito muy técnico, y la verdad que los que corrían entonces eran auténticos maestros con los coches, porque hay que tener un par de narices, y espectacular, o sea, para describirlo tienes que probarlo. La sensación, la gente que ha montado con la realidad virtual es impresionante. Bueno, yo he corrido una cañiz y es espectacular, espectacular, porque te giras y ves la valla al lado, y los coches que te pasan por el espejo que te vienen por detrás, y es impresionante. Os dejamos con la sensación de vivir una vuelta íntegra al circuito Guadalope. Vamos a verla. Gracias. 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 Gracias.